Gran habilitación de Juan Pablo Brea, a rodo descalzo. Esto es un toquecito. ¿En la cancha sos igual de burro? ¡Gol! Estás atrás ahí, cabrón, boludo. Che, ya van a dar la noticia, eh. Prepárense. Pero falta Simón. ¿Dónde está Simón? No sé, qué raro que no llegó. Encantame que te llame. ¿Qué onda Simón? ¿Dónde estás? Estoy acá en el tom. ¿La ves que ya está por dar la noticia? ¿Ahora? No, olvídate. Debe estar tragado en Patricio. En breves instantes, la noticia del año. Este de Corderoy, ahora para invierno va a estar muy prolijo. ¡Es Simón! No va a llegar a la noticia de la jaula. Dale Simón, ¿dónde estás? Si no se apura, no llega. Llego, llego. Fernando, ¿podés dar la noticia que millones de argentinos están esperando? Ahí va, dale, dale. Dale, 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 dale. Es oficial. La jaula ya llegó a apilar. Me está jodiendo. ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal!